Música ¿Qué es esto? Oye, acá estabas A ver Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras Convertir tus puntos en ahorros en supermercados Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor ¿A qué más ropa? No me digas que alguna vez no tuviste ganas de mandar a todos a la mierda Irte de viaje A donde fuera Y dejar que el viaje decidiera tu destino, ¿no? El azar Bueno, hay una persona que hizo eso Poco después del 2001 Se llama Juan Villarino Se fue a Belfast primero Llegó con una libra Y después recorrió 90 países Haciendo dedo Hay un poeta inglés que se llama Dylan Thomas No sé si lo conoces Que tiene un poema que empieza diciendo Tenía en mi bolsillo 20 libras para toda mi vida Ajá Y lo tuyo no fue tan distinto ¿Vos llegaste a Belfast? No, de hecho Con 10 euros Sí, llegué a Dublín con 10 euros A Dublín Llegué a Belfast con una libra con 20 Ah, menos todavía Sí ¿Y cómo fue? Pucha, eso fue como el momento de más incertidumbre de mi vida, creo Ajá Porque imaginate que venía de un país que estaba convulsionado en incertidumbre O sea que yo también un poco estaba como... Eso fue un año y medio después de la crisis en Argentina En el 2001 O sea que en el medio de que todo el mundo hablaba Y quería rejuniar migajas de estabilidad Vos te vas sin nada afuera A contramano, claro Así que... ¿Y qué te decidió irte? Era un poco... Bueno, yo había empezado a viajar a dedo Había encontrado esta pasión Primero como hobby Durante mis estudios universitarios O sea que por ahí me iba 15 días, un mes Por la Argentina, al norte, Córdoba Viajes cortos, recreativos Hasta que en el 2001 me fui a Europa 3 meses Y volví de ese viaje ya con la cabeza cambiada Porque después de lo que vi dije Yo quiero tratar de encontrar una fórmula Para hacer un nomadismo que es sustentable Poder seguir viajando Está bueno eso, nomad y sustentable Un nomadismo sustentable Por acunear un término Pero yo creo que era el peor año de la historia de Argentina Para empezar a hablar de nomadismo sustentable Llegué acá, bueno En un tranvía en Viena Encuentro una hoja de diario que venía como flotando Cuando la agarro dice La crisis del tango Agosto del 2001 Digo, qué sé, está la foto de Cavallo Ya me dijo a qué país volvía Y bueno, eso obviamente demoró las cosas Pero también esa crisis Fue un trampolín Me ayudó a relativizar la idea de estabilidad Yo tenía este dilema interno De si tenía que dejar mis estudios para viajar Y si viajaba Y si después De qué iba a vivir Midos obvios Ajenos A veces proyectados sobre mí Y propios Sí, claro Yo creo que igual Tal vez sí Argentina en esa época Era el mejor momento Para relativizar La idea de estabilidad Porque no había estabilidad Claro Los bancos iban con la plata de la gente Sí, sí En ese sentido me ayudó Y después lo que me dio un propósito Para el primer viaje largo Fue los atentados en las Torres Gemelas Yo estaba estudiando psicología Y eso me hizo el click Porque ¿Qué me iba a quedar? Me pregunté a mí mismo ¿Qué hago acá memorizando conceptos de la arqueología? Del saber de Foucault Si la historia se está construyendo delante mío? Ajá Y se me ocurrió Tratar de utilizar Lo que había aprendido De viajar a dedo Y cómo el viajar a dedo Me acercaba a la gente Para tratar de Documentar la hospitalidad De estos países Que venían siendo demonizados Ahí es como que se me alinearon Las dos cosas Lo que hasta entonces Era un hobby Y un sentido De tener una misión De poder hacer algo Distinto ¿Y por qué fuiste a Dublín? A Irlanda Eso Dublín fue Bueno Terminé en Belfast al final Eso fue a SAR Yo ¿Pero te tomaste un avión de acá? ¿A dónde? Yo me tomé un avión De Ezeiza A Dublín Claro Y de ahí de Dublín Viajé a dedo Hasta Belfast Me recibió un ruso Me acuerdo Que había contactado Por una red De intercambio De alojamiento Que ya aparecían Por ese entonces Y de ahí Seguí a dedo Hasta Belfast Y el motivo De por qué Irlanda Es porque en Mar del Plata Yo soy merplatense Yo trabajaba Llevando las valijas En los veranos Hacía un trabajo De cadete En un hotel Ajá Y había conocido Una familia de Irlanda Que cuando le conté Un poco Mi propósito De viajar Por el mundo Y le expliqué Que quería ir a Europa Para trabajar Y ahorrar Porque con La situación No podía Claro Sigue sin poder Entonces Me parecía En ese momento Bueno Interesante Lo de Ir a Europa Y ellos me invitaron Así que Y le caíste ahí A esta gente Me dice Puedes quedarte en casa Hasta que consigas trabajo Así que yo fui Llegué a Belfast Con una libra Esterlina Con 20 Y un número teléfono En esta agencia Si una de las dos cosas Fallaba ¿Y cuánto tiempo Estuviste ahí? Estaba en el horno Pero Estuve en Belfast Un año y medio Mucho tiempo ¿Y de qué laburaste? Sí, sí Un año y medio Más Volví en ese momento A Argentina a visitar Volví allá Mirá Hice De todo La verdad que fue Por primera vez Entré a una fábrica Yo acá en Argentina Nene de pecho A ver Universidad Vivía cerca de Una vida cómoda Y de golpe allá Claro Como yo no había Terminado mis estudios Los trabajos Para los que podía conseguir No eran calificados Así que En línea de producción De fábricas de queso De panificadoras De guardia de seguridad Cualquier Hice cosas que Para mí Era como ser turismo Yo sabía que esa No era mi vida Permanente Era explorar Después dejaste Por 90 países Bueno Desde Irlanda Comenzó la epopeya Claro Irlanda comenzó El primero de mayo De 2005 Abrí mi blog Y empecé a viajar Por el mundo ¿Cuál es tu blog? Décimelo Sí, es Acróbata del camino Punto com Acróbata del camino Acróbata del camino Es mi identidad digital En todas las redes Ese es mi Y desde ahí Claro El primero de mayo De 2005 Empiezo con la idea De darle prioridad A los países Del eje del mal Siria, Irak, Irán Afganistán Junto a Medio Oriente Claro Pero previo paso Primero Muy despacio Por Europa Escandinavia Los países del Báltico Rumania Me tové mi tiempo Estuve seis meses Por Europa Hasta llegar Siempre a dedo Siempre a dedo Con un presupuesto De 5 dólares diarios Eso era lo que calculaba Eso era lo que calculaba Sí O sea, laburabas Juntando esos 5 dólares diarios Lo proyectabas Y después viajabas En realidad, claro El tiempo en Irlanda Había acumulado Un presupuesto Para 5 dólares diarios Durante un año Y monedas Ok Terminé viajando 27 meses O sea que Esos ahorros Se acabaron En el medio En el medio Tuve que laburar de algo Tuve que reinventarme Yo cuando salí ¿Dónde fue que se acabaron? ¿Perdón? ¿Dónde fue que se acabó La Guita? Yo creo que La Guita Se acabó Llegando más o menos A Definitivamente En China Laos Ahí Llegando De su oeste asiático Ajá Yo un poco había amortiguado No es un gran lugar Para quedarte sin plata No es un No No Para nada Pero bueno Yo venía amortiguando La caída del capital Con unas corresponsalías Que tenía Con un diario de Lituania A ver Tenía una columna de honor En un diario de mi ciudad En Mar del Plata Claro Lo mismo que yo soy No te agarpaba No A ver ¿Y como un diario lituano? ¿Cómo que vos te escribís en lituano? No, no Yo no escribo en lituano Sería interesante Pero No En realidad Yo cuando salgo de Belfast La única promesa que me hice a mí mismo es No quiero volver a trabajar de nada Que no sé escribir Y eso fue Un postulado No fue fácil mantenerlo siempre Pero bueno Cuando empezó O sea Yo no es que iba trabajando De camarero No sé Ajá Sino que Iba vendiendo libritos artesanales Con relatos de viaje Y En paralelo Surgió la posibilidad De Bueno La columna Don obra en Mar del Plata Y después Un diario lituano Por azar Porque Conocí a una persona de Lituania Y me dice Ah yo tengo un amigo redactor Bueno Terminé con una columna semanal Lo mismo que escribía en el blog Se lo mandaba a Vilnius Ahí a la capital A la redacción del diario ¿Y la que vos lo traducías? Lo traducían Yo lo mandaba en inglés Yo lo traducía en lituano Y ahí salía mi Mirá Mi Columna semanal en Lituania O sea Con eso fui amortiguando Finalmente en Tailandia Llego ya con cero 24, 25 meses después O sea ya Así que llego a Bangkok Lo primero que hago Como siempre Hasta ese entorno Ahora ya no Pero en esos momentos Fundacionales Digamos Yo lo primero que hacía Llegaba Sea a París Sea a Lhasa O a Bangkok Buscaba una fotocopiadora Armaba libros artesanales Y ahí A recorrer Las calles de Bangkok Así que Ahí es bueno Después ¿Vendías libros artesanales En Bangkok? Sí Mirá Si vendí fotos De camellos Y beduinos En las playas De Mar del Plata Cuando arrancamos El viaje de Sudamérica Con Laura Vendíamos fotos De Medio Oriente En la playa De Mar del Plata Milfast Fueron 27 meses Ajá Fueron 27 meses Bueno Lo que pasó De todo Pero Primero Europa Después sí Los países de Medio Oriente Después ¿Dónde estuviste? ¿Es Israel? ¿Es Israel? Estuve Bueno Primero Turquía Después Siria Que esto fue Recordemos Antes de la guerra Sí, sí Donde ya había Escaramuzas diplomáticas Como siempre Esto fue ¿Cómo es? Siria Jordania Egipto Y de ahí Volví a subir Hasta Turquía No fui Israel Porque como pensaba Ir a más países musulmanes Si ven El sello del pasaporte Claro Que te iba a joder El pasaporte Exacto Así que después de Turquía Irak La parte kurda Estuve en el Kurdistán Donde Por azar Me recibieron Como una especie De mensajero oficial De paz Las cosas raras que pasan Viajando Porque entré Como un pobre diablo Y a los tres días Conocí al primo El presidente Cosas que pasan Y después Irán Y Afganistán Ajá Y después ¿Qué hiciste? ¿Te pegaste la vuelta A Argentina? Después Bueno De Afganistán Siguió China Al sudeste asiático Ahí Yo había empezado Como a bocetar Bueno De hecho Lo escribí Mi primer libro De forma Artesanal O sea El primero que después Tuvo otro formato Que no quedó en algo artesanal Así que bueno Decidí volver Acá Para bueno Tratar de darle curso A eso Publicarlo Etcétera Así que volví a Argentina Estuve un año y medio Trabajando en el manuscrito Y bueno Después nació Un año y medio Después Y después volviste a viajar Después Sí Volví a viajar El Por su media O sea Te tomaste como un estilo de vida Digamos Más o menos Sí Sí Ya definitivamente Ahora está consolidado Como un estilo de vida Yo no me imagino Sin viajar Primero porque Es lo que me apasiona Viajar siempre a dedo Y siempre a lugares Siempre a dedo ¿Quién decide la ruta? ¿Quién decide la ruta? Bueno Ahora mira Desde el año 2010 Viajo junto a Laura Que es mi pareja Y compañera De ruta Mi co-keeper Así que bueno Decidimos un poco juntos Pero la ruta se decide A ver Lo que podemos decidir juntos es Bueno vamos a hacer Sudamérica Ok Viajemos Sudamérica Dediquémosle un año a Sudamérica Después la ruta En el día a día La ruta la decide un poco al azar Esa es la idea también Del viaje a dedo El viaje a dedo No tiene nada que ver Con el no poder pagar El ticket del bus Es para nosotros Para mí personalmente Es una herramienta De exploración De una sociedad De un país ¿No? Es mi manera De encontrar A mis personajes A la gente De la que quiero hablar De saber A qué temen Qué sueñan Y eso te da una interacción Con un grupo de personas Random De cada país al que llegás Que vos no podés prever Quién te va Eso claro Eso es Moldova Esto es las Islas Feroe Fueron uno de mis últimos países Las Islas Feroe Son un archipiélago Que es parte de Dinamarca Tan cerca de Islandia Es un país autónomo Dentro del reino de Dinamarca Es muy cerquita a Islandia Ah, de desarrollo lindo ¿No? Sí Debo los paisajes Son como se ven Sí, sí, sí Yo estuve en Noruega Pero no en Dinamarca Bueno, es muy similar Tienen también ese pasado vikingo En común Con todos los países de Escandinavia Así que, sí Eso fue uno de los últimos Países sumados a la lista Que va por el país 91 ya Estados Unidos Fue el 91 ¿Recién ahora fuiste a Estados Unidos? Fui a Estados Unidos también Sí Hace muy poco ¿Y cómo hiciste? A mí siempre Esa foto la hizo mi hija, ¿no? Esa foto ¿Quién la hizo? Me dicen que una de las fotos Dos de las fotos tuyas El clarín la hizo mi hija Puede ser Mirá, no había visto No había visto la autoría Mirá Esa es un caso de nepotismo Mirá, te pongo una foto Que te hizo bárbara Y hay otra más, ¿no? A ver Que te hizo bárbara Veamos Esta Ah, ya Ya me acuerdo Claro Esta fue hace relativamente poco El año pasado Sí, sí Para una nota en vivo Escúchame Está claro La foto la hizo Sí Yo siempre fantasé Con un viaje de costa a costa En Estados Unidos Que debe ser impresionante ¿Vos cómo lo hiciste? En realidad Mi viaje a Estados Unidos Fue un particular No fue un viaje a dedo Fui por una invitación De un economista norteamericano Para una nota de podcast Porque había salido Unas semanas antes Una nota en el New York Times En la revista New York Times Sobre el viaje por África Que hicimos con Laura Ah, mire Fue nuestro último gran viaje Fueron 15 meses De Egipto a Sudáfrica Y nos sorprendimos Egipto a Sudáfrica Qué lindo viaje Sí Por la costa este Ajá En realidad no es exactamente Literalmente por la costa Pero por la franja ¿Por el Nilo? No Siguiendo el Nilo De Egipto Sudán Etiopía Un pequeño desvío Para Somalilandia Que es un país no reconocido Y Djibuti Ajá Recorrido apasionante Te lleva alguien haciendo dedo En Kenia En Kenia Siempre, vea Siempre frena alguien Haciendo dedo Mientras hace una ruta Y mientras Significa que tarde o temprano Pasan vehículos Y en algún momento Uno va a frenar Ahora ese vehículo Puede ser cualquier cosa Desde un tractor Hasta un Sí, sí Cualquier cosa Un Ferrari O lo que sea La diversidad Para mí el juego ¿Y qué andas con una mochila? Ando con una mochila Que está acá A pocos metros nuestros Está por el camarín Por la duda A ver ¿Estás capaz de una policía? O me parece Viste Hay una especie También de perfil prófugo Todo lo que tiene que ver Con el movimiento Antes eran los crotos Siempre eran personajes sospechosos Pesa un gran estigma Sobre los que nos movemos Claro Pero sí Siempre dejamos con una mochila grande ¿Esto dónde es? Una carpa Eso es Namibia Namibia es el país Con menos densidad poblacional Del mundo Creo que después de Groenlandia Ah, mirá Así es vacío Muy linda foto Es Namibia La vi esperando en la carretera Sí, África fue definitivamente un viaje especial Y bueno, como perdí el hilo El periodista del New York Times Nos escribió Para ver si podía viajar un poco con nosotros Que para mí era una locura Que un tipo de ese diario Se mandó a viajar a dedo Y bueno, voló el tipo de Nueva York A Namibia Con un fotógrafo Que iba en un auto atrás Ah, mirá Porque si fueron con ustedes Claro Y el tipo viajaba a dedo con nosotros Y bueno, hizo la nota Y a raíz de eso Sale este viaje a Estados Unidos Que fue una Una mini gira de prensa Fue de abajo Claro Pero no fuiste acá a Ciudad Ni nada No No Hice, bueno, Nueva York Básicamente Me concentré en eso Y se la juré al resto del país Ya haré un viaje de costa a costa Claro Es que debe ser muy impresionante Hacer un viaje de costa a costa Seguramente Son muy distintas Yo conozco algo Y vale la pena Seguramente Y Sudamérica ¿Cuándo hiciste? Y Sudamérica fue ahí justo Había pasado una foto de la Antártida Ajá El viaje por Sudamérica Laura y yo Lo empezamos en abril No, septiembre del 2010 Nos habíamos conocido en abril En septiembre empezamos el viaje Yendo hacia Patagonia Primero Porque bueno Laura es licenciada en turismo Se había ganado la vida Durante años Vendiendo excursiones a Calafate Pero no conocía Y no conocía No, no El mundo del turismo Tiene sus recovecos No hay gente que te vende Cosas que no conoce Así que empezamos A viajar con rumbo sur Llegamos a Ushuaia Y tuvimos la dicha De poder embarcar Después de estar 20 días Buscando la manera A la Antártida Ah, mirá ¿Y cómo hicieron? Bueno, ahí fue Primero buscamos Las maneras tradicionales Porque se puede viajar A ver otra vez De los océanos Eso mucha gente me pregunta Y solos en la ruta No, también está Lo que se llama barcos top Y consiste en ir a puertos Y marinas privadas Y buscar veleros Ah, veleros Claro, está bien Alguno que te lleve Está bien Está muy reglamentado Pero sí, veleros Yo lo he hecho Bueno, en una época No sé si sigue habiendo Creo que sí Había barcos de carga y pasaje Sí Y también en ellos Son como pasajes muy baratos Que de última Sí Te puedes llevar También está la opción esa Pero bueno En el caso de Y Antártida ¿Cómo llegaste? En el caso de Antártida Había veleros privados Pero eran sumamente caros Buscamos por el lado De la Armada Argentina Claro Explicando Que teníamos un proyecto educativo En ese momento Nosotros No hubo No salió ningún contacto Y finalmente Ahí estamos Ahí estamos En Antártida Ahí estamos En las islas Shetland Está ampliada la foto Creo que es en Shetland Claro, sí es Antártida Y finalmente Logramos Bueno Te explicamos A estas empresas de crucero Que bueno Que veníamos recorriendo Como 90 países Nos faltaba la Antártida Y que si podíamos ir con ellos Obviamente Ibamos a darle los créditos En el blog En el libro Por la eternidad Así que bueno A través de ese Intervalo En cambio Logramos Siete días en la Antártida Que nosotros Llegamos a Ushuaia En la cabina De un 11-14 Tomando mate No podíamos creer Que estamos en un crucero Siete días después Pero bueno Eso es para mí Lo maravilloso Y lo adictivo Que tiene viajar de esta manera Es lo impredecible No saber ¿Y qué pasa? Bueno Estás viajando con tu pareja Si se pelean Y bueno Ahí no tenés una No podés dar un portazo Debe haber pasado Seguramente Somos de este planeta Así que Por eso No podés dar un portazo Porque bueno Claro Puedes cerrar la carpa Únicamente Es el único que puedes hacer Si te peleas De buen humor Tienes que tener buen humor Y volver a regarte rápido Porque en dos metros cuadrados No podés ir muy lejos Sí, sí, obvio Obvio O sea Pero no La verdad que tenemos Un entendimiento Muy íntimo En lo que es el Porque es divertido Pero también es una situación Extrema En algún punto No estás Compartirle No te vayas a quedar Estás en un lugar Que podés ser inhóspito Muchas veces No sabés cómo vas a seguir Hay situaciones estresantes No todo es rosa Claro No todo es rosa Y es 24 horas juntos Claro O sea Más allá de la convivencia Que uno puede tener normalmente Que cada uno se hace su trabajo Obvio Y se ven a la noche O a la tarde Ahora no Ahora en el viaje no Claro Esto es constante 24 horas Un año Salvo que aún hay días Que por ahí Uno tiene una actividad Otra otra Pero en general Es bastante intensivo ¿Y qué aprendiste con eso? ¿Sobre la convivencia O sea O en los viajes? No Sobre la convivencia Y sobre los viajes Bueno Con respecto a los viajes Definitiva Bueno Muchas cosas Pero sobre todo La La gran hospitalidad Que hay en todo el mundo Que no sale siempre En los medios ¿Cómo difiere El mundo real? La visión De los medios De la visión real Claro Pero en definitiva Terminamos armándonos Nuestras visiones Y nuestras opiniones Basado en lo que vemos Y bueno Lo que vemos Está muy ya Nos llegan Muchos filtros En general La gente es hospitalaria En todos lados Es a donde vayas O sea Es muy No sé si fue una Cada uno Una afirmación Más allá Más allá del formato cultural Yo lo que encontré Es que si Se trataran entre ellos En Medio Oriente Curdos Judíos Árabes Como me trataban a mí Un pobre argento Que llegaba con la mochilita A mí me trataban como un dios O sea La verdad Te ponían la alfombra roja Había pueblos en Siria Donde la gente Después de estar Tres días con ellos Me decía Aunque nosotros Aunque no te volvamos a ver Vos ya sos parte De la familia Porque compartiste Alimentos con nosotros O sea En Siria fue un país Que a mí me tocó Muy puntualmente Yo no diría Desde el estereotipo Que es un lugar hostil Yo estuve en Siria Ah bueno Entonces Ya conocés Claro Todo el mate además Eso fue todo Un descubrimiento Para mí Cuando estuve Imagínate En un checkpoint En el medio de la ruta Que va para Palmira En el desierto Me encuentro unos milicos Me hice pasaporte Y yo empiezo a buscar El pasaporte Y no lo encontraba encima Lo busco en la mochila Me pongo en nervioso Yo veo que se empiezan A poner nerviosos Y ahí siempre tienen En la K-47 Y el dedo cerca Y ya veo hoy esto Y miro al costado Y había una banqueta Con una bandeja Y el mate Yo estoy ahí soy No me disparo Soy de ahí Ah Argentín Me dice En árabe Argentín Eigua Eigua Digo sí Terminó Siendo un lugar Tomando mate Me quedaba a dormir En la comisaría Del pueblo ese Pero bueno Sí hay momentos Obviamente Que como decían No todos de rosa Y hay nerviosismo También ¿Mantenés relación Con alguna de las personas Que conociste En todos los viajes? Sí bueno Ahora que gracias A las redes sociales Es más factible Porque antes Los primeros viajes La verdad Que no Yo Los primeros en el año 2001 Ahí era muy incipiente Internet Pero ahora sí Realmente Y es una satisfacción Hay una mujer Ayer subí algo a Instagram Y me puso laik Una mujer De una comunidad Menonita en Paraguay Que nosotros Ni enterados Que había O sea Entramos a cortar El chaco paraguayo Rumbo a Bolivia Y de golpe Bicisenda Autos cero kilómetros Hay unas casas Que no son Tipos Amish Estos son menonitas Que aceptan la tecnología No tiene ningún drama El último teléfono Pero bueno Obviamente Con todas sus reglas Morales y éticas Y bueno Esta mujer Nos invitó A su granja Con su marido Hablaban mal español Mejor alemán Y bueno Hasta el día de hoy Estamos en contacto Para mí Es una amistad improbable ¿No? Cómo vas a imaginar Estar en contacto Con una persona De una comunidad menonita Y en África Por ejemplo Te quedaron Te quedó gente Que te ¿Sabes que sí? No mucha Pero El portero De una escuela En Malawi Que nos salvó De la lluvia Y que Madre era un tipo Fenomenal Porque ¿Sabes que lo lindo De esto? Que vos Primero nunca sabés Que entres enfrente O sea Me ha pasado De sentarme Una vuelta Estaba armando mi pipa Quería tabaco Un tipo al lado En Bangkok Me prestó tabaco Como pasamos a hablar Era el jefe de finanzas De la OTAN Y bueno En el otro Extremo del espectro Este señor Que nos deja entrar Para protegernos De la lluvia En las afueras De Lilong En la capital de Malawi Bueno Nos sacó Y nos da un lugar Un aula vacía De la escuela Para acampar Y un tipo fenomenal Digo Porque había pasado Se había escapado De un país en guerra Él era de Congo Se había cruzado Tanzania De ilegal Cruzó un río Entre cocodrilos Nadando Bueno Una historia de vida Podría estar sentado acá El tipo Hablando con vos Y aún así Muy impresionante Es muy impresionante Los campos de los fusilados Y cómo vive la gente Ahí Esos son ciudades Algunos Algunos tienen miles Y decenas de miles Más no Pero hasta decenas De miles de personas Viven en algunos Y es terrible ¿En China dónde Estuviste? Mirá Estuve en una China Muy particular De hecho Porque entré por Pakistán O sea Entré Ah, fuiste a Pakistán Primero Claro Entré Yo sigo a Pakistán También Sí Entré Bueno Después de Afganistán Pakistán Después hay una carretera Que cruza las montañas Karakorum Y llegás A la parte musulmana De China Que no es la China Más conocida Claro Porque Pakistán Es musulmán Toda esa zona Claro Eso era la India Antes Y se separa Pakistán Claro La India Y esta parte de China Era un territorio amigo de nadie En la época De la ruta de la seda Pero bueno Con mucha influencia china Pero es el famoso Turkestán Eso Llegó a ser semi independiente Y hubo algunos Intentos independentistas Que enseguida Los chinos Lo cortaron de raíz Entonces estuve en esta parte Que tiene bastante Una cultura muy distinta Estás ahí Te sentís en medio oriente La gente come pan No come arroz O sea Ya ves lo que comen Son musulmanes No son Y de ahí bajé a Tíbet Que era como También Ah, fuiste al Tíbet La cereza del postre El itinerario A Karmandú también No No bajé a Nepal Ah, no bajé a Nepal Crucé Tíbet Desde la parte musulmana de China Hasta Lhasa Fueron 20 días ¿Y en Tíbet Fuiste a las montañas? Sí, sí Fui a Kailash Que es el monte No se podía entrar en Tíbet En realidad Era un gran desafío Porque los chinos Si no vas con un tour Te despedieron nada Es un finando Así que yo entré Medio contrabandeado En un camión Después aparecían unos policías Que me alegremente Me vendieron Básicamente un permiso Porque bueno Por suerte Por suerte Los latinoamericanos Vamos muy laxos Había unos alemanes Ahí que estaban aterrados Con lo que estaban por hacer Uno como rioplatense Dice bueno Dale ¿Cuánto querés? Dame permiso Chao Todos contentos ¿Qué es esto? Oye Acá estabas A ver Bueno Compré de más Disfrutar los beneficios de Macro Premia Es más fácil que olvidarte la lista de las compras Convertir tus puntos en ahorros en supermercados Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre ¿Qué es esto? Oye Acá estabas A ver Bueno Compré de más Disfrutar los beneficios de Macro Premia Es más fácil que olvidarte la lista de las compras Convertir tus puntos en ahorros en supermercados Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre ¿Fuiste allá a Beijing? No No fui ni a la montaña china Ni a Shanghai Ni a Beijing Por eso decía que conozco una China Una parte de China rara Una China rara La verdad que ese fue un itinerario Y un poco es algo que me gusta hacer De ir a lugares que no son los más tradicionales Sí, sí, sí Entonces por eso fue lo de Tíbet ¿Y cómo llegaste ahí a Tailandia? De Tíbet a Tailandia Bueno, después yendo a la parte continental de China Llegando al sur de China Desde la provincia de Yunnan Bueno, Sichuan primero Y después bajando por tierra a Laos Y de Laos cruzando a Tailandia Así que a todo esto en Laos me encontré Bueno, en el sur de China en realidad Me encontré con un circo Que yo había conocido en Turquía O esas cosas raras Un circo En Turquía conocí un circo de nueve personas Cuatro americanos, dos italianos Una chica de Ramos Mejía Que hacían jazz Y viajaban en bicicleta por el mundo Hacían performance de circo y jazz Y yo ya venía dos años de viaje solo Sentía como una familia viajera Así que me unía en un circo ese Yo leía poesía Les ayudaba a vender los CDs Así que estuve durante dos o tres meses Como parte ahí de este circo Hasta que llegué a Bangkok Donde ya me dediqué de lleno a vender los libros Como te contaba antes Claro, claro Porque tenía que financiarme la vuelta La edición del libro La vuelta Claro, primero que nada la vuelta Porque no podía salir de Tailandia ¿El libro cómo se llama? El libro se llama Vagabundeando en el eje del mal ¿Y quién lo editó? Mirá, bueno, primero fue un libro Que tuvo muchas metamorfosis Primero fue folleto artesanal de 80 páginas En inglés Porque como estaba en Tailandia Lo tenía que hacer en inglés Cuando vuelvo a Argentina Me traduzco a mí mismo en español Que fue una cosa loca Y lo sigo haciendo artesanal Hasta que en la Feria del Libro de Mar de Plata Ahí me animé a hacer una versión impresa Pero todavía independiente Y ahí una editorial del Nuevo Extremo Lo sacó Claro ¿Es el único libro que hiciste o que hiciste otro? No Ese fue el primero Y el segundo Tengo dos libros publicados El segundo Lo hicimos en coautoría con Laura Lo escribimos juntos Y es Caminos Invisibles Que cuenta todo el viaje por Sudamérica Ah, mirá Y ese ya lo hicimos independiente Porque si bien Vos decís Ah, mi libro está en todas las librerías Suena lindo Pero al autor le llega un porcentaje tan magro Sí, claro, lo sé Es de memoria Claro Que bueno, decidimos optar por la Pero mandaron a Dioscos o a librerías también En librerías A librerías Cuando estaba con editorial Fue con librerías Bueno, respeté mi contrato Y después cuando decidimos el segundo libro Lo hicimos por nuestra cuenta Porque hoy día Con las redes sociales Realmente es más democrático Sí, claro No hay intermediarios La gente le llega Mucho más De autor a lector Sin intermediarios Y a nosotros nos ayuda más Para seguir viajando Que si lo pongo en una librería Así De tus viajes Relación cercana No te quedó ninguna O sí Sí, sí Como amistades Sí Claro, sí, sí, sí ¿Y qué otros que me contabas? Sin dudas Personas que haya conocido los viajes No, no Con las que tengas relación aún hoy Digamos, ¿no? Claro, sí Bueno, Sirios Sirios a los que les sigo el rastro Porque con lo que pasó En Siria es terrible Porque uno que estuvo ahí Sí, claro Si hay un músculo Que uno ejercita viajando Es la empatía Y sentís después Como propios A veces problemas Que son de género Pero es la idea Y entonces Con algunas de estas personas He hecho un seguimiento Otros no De dónde están Algunos están en Austria Otros están en Jordania Pero bien que mal Sí, sí, te importa Lo que les pasa, obviamente Claro, claro Porque bueno Es también Saber cómo siguió la historia Y además Con algunos de ellos Teníamos como Llegamos a tener Como cierta confidencia De che A mí lo que me pasa En tu país El presidente Me parece Como que se veía el germen A veces ya De lo que podía pasar o no Entonces fue interesante Diez años después Volver a hablar con ellos Y decir Che, ¿qué te parece Que pasó? ¿Qué fue mal? ¿En qué parte Se desaltó esta carnicería? Y ahora Dentro de unos meses O unos días O a lo mejor un año Cuando te sientes con Laura A ver A dónde vamos Sí ¿Qué vas a proponer? Mira Hay Como estamos ahí En la foto Siempre mirando el mapa Ahí están los dos libros Claro La mina es invisible Ahora estamos El desafío principal Estamos haciendo foco En escribir el libro Del viaje por África Porque eso es lo que Debería salir a fin de año Bueno, estamos viendo Así que No estamos planeando Grandes viajes Pero Después de eso Sí Estamos ahí Mirando con cariño El transiberiano Y bueno Asia Central Pero Toda esa parte de Rusia No lo hiciste Esa parte no Sí tengo Un viaje pequeño Ya programado Para Julio Que Quiero hacer país Porque bueno Me gustan los lugares raros Como ya te habrás dado cuenta Algunos de esos son Países que no están reconocidos Como Sumarilandia Y otros son países Que ya no existen Entonces lo que quiero hacer Es Prusia Que desapareció de los mapas ¿Y cómo vas a hacer? ¿Te metés en el nivel del tiempo? Un mapa del siglo XIX Que cuando estuve En la Biblioteca Pública De Nueva York Me lo agencié ¿No? Me lo agencié Entonces la idea Es recorrer Lo que antiguamente Era la provincia alemana De Prusia Oriental Claro Y que ahora es Kaliningrado Que es este pedacito Este triangulito Que pertenece a Rusia Y que está Ensanwichado Por decirlo en creollo Entre Polonia y Lituania Vos mirás el Google Maps De hecho Y salvo que hagas Zoom No te ponen el nombre De ese territorio Mirá Es como un exclave ruso En Europa Entonces ahí es donde Tienen los misiles Base naval Que se lo quitaron Ahí en la segunda guerra De los alemanes Los lugares tenían otro nombre En mi mapa Los nombres están en alemán Ahora están en polaco O en ruso El desafío Es ver qué quedó Mirá Ya estuve viendo Así que A corto plazo Es Prusia Es lo que era Prusia Oriental Y a corto plazo Viajaste en el tiempo A corto plazo Viajo en el DeLorean Y bueno Y a largo plazo Vemos si será El Transsiberiano Y eso es central Todavía no está definido ¿Qué es esto? Oye, acá estabas A ver Bueno Compré de más Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que olvidarte De la lista de las compras Convertir tus puntos En ahorros en supermercados Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre ¡Gracias!